Bienvenidos a mi estudio de arte. Hola a todos los artistas soñadores. Hoy vamos a aprender cómo intervenir cualquier prenda de jean que tengan en la casa. Puede ser una chaqueta, un overol, un blue jean, lo que quieran. Y le vamos a hacer mis formas favoritas que son estrellitas. Estos materiales que necesitan son pinturas de los colores favoritos. Yo las voy a pintar blancas y este que es como un cobre. Pero las pueden pintar moradas, verdes, azules, de los colores que quieran. Una plantilla para que todas las estrellas me queden perfectas. Es súper fácil de hacer con un bisturí. Cortan la formita que quieran y la prenda que quieran interventar. Listo, empezamos. Primero, en una paleta o en cualquier recipiente de plástico que nos encontremos en la casa, ponemos un poco de pintura. Luego, posicionamos nuestra plantilla de estrellitas en el lugar donde queremos nuestra primera estrella. Humedecemos la pintura que vamos a usar. Y con mucho cuidado empezamos a pintar en el hueco de nuestro troquel. Es súper importante que las punticas sí se vean muy sólidas para que veamos bien la forma de la estrella. Y ¡tarán! Tenemos ya nuestra primera estrella. ¡Woohoo! Listo. Y así siguen haciéndole estrellitas o la figura que quieran por toda la prenda jugando con los tamaños. Entonces mezclan estrellas grandes con estrellas pequeñas y en este caso estrellas de 5 puntas con de 6 puntas. Ahora, para mezclarle otro color, le voy a hacer con este cobre para que quede súper bacano con las texturas de los botones y eso. Entonces vamos a hacer un nuevo color con un nuevo pincel para que uno mezcle. No les dé miedo a arriesgarse y montarse con la pintura en las costuras del jean. Queda súper bacano. Y este cobre me encanta porque le da un viso súper brillante a las estrellas y hace que se vea mucho más lindo. No lo hagan un día que tengan mucho afán, sino que tómense el tiempo de pensar cada detalle, dónde lo quieren poner, qué color, qué tamaño. Pongan música, bailen, tómense algo. Disfruten demasiado el proceso que estoy segura que al final eso se ve. Bueno, y no tiene que quedar perfecto. A mí me parece increíble cuando se ven como las rayitas de la pintura porque le da todo el toque de hecho a mano y personalizado. Y listo, terminamos. Acuérdense que mientras más experimental, más bacano. Y si lo hacen, me comparten, me cuentan cómo les quedó y ahora yo les voy a mostrar cómo me lo puse yo. ¡Qué tostés! ¿Cómo hacer? ¡Nosotrona, oredo, te decía! Es pues en Photoshop lo haces, es verdad. ¿Qué?